Prohibido elefantes. Había una vez un niño que tenía una mascota especial. Era un elefante pequeño. Vivían en un pueblo que estaba lleno de animales muy diferentes al elefante. Eran perros, gatos, peces. El elefante y el niño eran muy buenos amigos y se ayudaban todo el rato. El elefante tenía miedo a las rayas, a las líneas de la calle, pero su amigo siempre le ayudaba a pasear. Un día se prepararon para una fiesta en un club de mascotas y estaban muy contentos. El elefante volvía a tener un poco de miedo a andar por estas rocas, pero su amigo le ayudó. Llegaron a la puerta y, sorpresa, había un cartel que decía prohibido elefantes. Se volvieron a casa muy, muy, muy tristes. Pero por allí había una niña con otra mascota especial, una mofeta. El niño le preguntó a la niña, ¿a ti tampoco te dejan entrar al club? No, dicen que las mofetas tampoco es una mascota. Pero mira, mira, sí, la mofeta no huele mal. Ay, es verdad, sí huele bien. Así que se fueron a pasear juntos. Por allí empezaban muchos niños con sus mascotas diferentes a tener una idea. Y si todos vamos a hacer un club, mirad, allí podemos jugar. Así que todos fueron a jugar a un parque y tuvieron la idea de hacer un club nuevo. Pero en este club todos podían ser del club. Así que perros, gatos, elefantes, pingüinos, jirafas y todos los animales podían ser del club. Y color en colorado, este cuento se ha acabado.